El general Corso, Napoleón Bonaparte, se hizo con el poder en Francia en 1799 mediante un golpe de Estado. Tras cinco años de gobierno, se hizo coronar emperador e inició una política expansionista que no tardó en verse como una amenaza en el resto de Europa. Sus victorias sobre los ejércitos de Austria, Rusia y Prusia le permitieron ampliar los dominios de Francia a la vez que controlar una serie de estados. Sin embargo, no pudo impedir que Gran Bretaña extendiera su dominio naval, confirmado en la Batalla de Trafalgar en 1805. En los años siguientes, este país promovió una serie de alianzas entre estados europeos que no impidieron las victorias de Napoleón en Austerlitz y Fagram. El inicio de la campaña contra Rusia en 1812 marcó el declive de los ejércitos napoleónicos obligados a replegarse a causa del hostigamiento enemigo y los rigores del frío. Al año siguiente, Francia fue derrotada en Leithvig. Napoleón abdicó en 1814 y se retiró a la isla de Elba. En 1815 regresó, pero su intento de retomar el poder acabó con su derrota en Waterloo. Terminó sus días confinado en la isla de Santa Helena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!